Música Mi estilo es único, calma, que no pan el cúmico Algo nuevo pa' que goce todo el público Soy callejero, pero también soy un gran músico De la calle, con un sonido acústico Esta no es cumbia, es regular, es cumbia urbana Pa' que la gocen en su vida cotidiana La zampo es sana, con más adrenalina Y cuqué estilo, salen de tus bocinas Yo estilo chueco, directo a los millones Nuevo sonido pa' nuevas generaciones No cuestionen más mis intenciones Mis canciones nos hacen campeones Las naciones se mueven con el ritmo Se la dedico a las mujeres de mi tipo Que este party no termine hasta mañana Mi gente hispana, a bailar la cumbia urbana Música Muévanse, muévanse, muévanse todos Muévanse, muévanse, diremos todos Muévanse, muévanse, echenle ganas Muévanse, muévanse, mi cumbia urbana Muévanse, muévanse, muévanse todos Muévanse, muévanse, diremos todos Muévanse, muévanse, echenle ganas Muévanse, muévanse, mi cumbia urbana A el nivel de chongue, escandaloso Mi cumbia urbana con el ritmo contagioso Fue mi equipo que la atrapó aquí primero Localmente y después al extranjero Soy el pachayero, soy aventurero Soy el que comienza la tribuca cuando llego Nadie parados, tampoco aburridos Todos pa' la pista cuando tocan crooked estilo Mayor que esta, como esta Tan dispuesta, a pura fiesta Cuando me escuchan estas chicas se alborotan No les importa y tampoco se comportan Como le explico, yo las exito Aquí las tengo y disfrutando un nuevo éxito El movimiento pueda que me distraiga Algo de su cuerpo me fascina cuando bailan Muévanse, muévanse, muévanse todos Muévanse, muévanse, tiren los coros Muévanse, muévanse, échenle ganas Muévanse, muévanse, mi cumbia urbana Muévanse, muévanse, muévanse todos Muévanse, muévanse, tiren los coros Muévanse, muévanse, échenle ganas Muévanse, muévanse, mi cumbia urbana Que retumen los parlantes, pa' que se arreguen todos lados En las cantinas, los nubes y los carros Ya llegó la hora del festejo Aunque tú quieras, no te puedes quedar queso Cuando empiezo, suben mis ingresos No papa mis huesos, platino en el pescueso Solo bailen esto, meñarse les prohibido Yo los cautivo con el ritmo explosivo No me conocen, no saben quién soy yo Cuando me ofendan, pregunten por el lunatico Y les dirán que soy el vato de cualquier estilo Que soy un loco, pero hoy día estoy tranquilo Nadie más es capaz de hacer lo que hemos hecho Y jamás verán otros manos más derechos A Campulla, tiren las manos hacia el techo Espero que les guste, buen provecho Muévanse, muévanse, muévanse todos Muévanse, muévanse, tiren los codos Muévanse, muévanse, echenle ganas Muévanse, muévanse, mi cumbia urbana Muévanse, muévanse, muevanse todos Muévanse, muévanse, tiren los codos Muévanse, muévanse, echenle ganas Muévanse, muévanse, mi cumbia urbana Muévanse, 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 echenle ganas